Bueno, estamos en el colegio Teresa Naretto de Nicoletti, es un colegio especial que para muchos es un enigma, qué es lo que sucede y cuáles son los valores que pudieran recibir estos niños, muchos de ellos con deficiencia mental sin embargo acá vamos a aprender de que se respira amor los profesores están pendientes de ellos y en breves minutos conoceremos qué es lo que sucede aquí adentro y la verdad es que se van a sorprender 1, 2, 7, 5, 6 Mi nombre es Patricia Polina, edicióloga del establecimiento la labor que realizamos junto a Paulina Cortés es fundamentalmente especialista de apoyo para la labor que realizan las docentes en la aula la labor educativa de las docentes en la aula ayudando a disminuir en lo posible las barreras que están limitando el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales en lo que se refiere a nosotros a las limitaciones físico-motrices apoyar a la familia, orientar a la familia con terapias kinésicas desde el 2010 en hidroterapia y desde anterior, hace más de 20 años con tratamiento kinésico-motivacional en forma individual y en forma grupal Hola, mi nombre es María Josefina Soto yo soy la psicóloga del colegio especial yo lo que me dedico a hacer principalmente es lo primero que hacen es matricular a los niños y luego yo los evalúo para ver qué tipo de deficiencias tienen ¿ya? y a partir de esa deficiencia nosotros vemos qué especialistas se necesitan ya sea la kinesióloga, la fonodióloga o la especialista en lenguaje y también se dan algunas instrucciones para los profesores y para poder ayudarlos cómo deben seguir el tratamiento de los niños ¿ya? lo otro que hacemos también es talleres para los padres y también para los mismos alumnos sobre todo de sexualidad ya que es muy importante tocar este tema en los niños discapacitados vamos, camina bien ahora Vicente, para atrás, para atrás hasta el final así, atrás bueno, mi nombre es Paulina Cortés soy aquí en el suelo de la escuela especial y al igual que mi colega estoy cargada de la rehabilitación neuromotis de los niños de la escuela nosotros trabajamos con los niños en el gimnasio y también en esta sala de hidroterapia hace un año que se implementó gracias a un proyecto de cenar que fue financiado hasta el año pasado y ahora ya con los compromisos adquiridos por el DAN y la municipalidad bueno, en esta sala de hidroterapia nosotros aprovechamos las propiedades físicas del agua tanto para el trabajo muscular debido a la resistencia que ejerce el agua como también para relajación estimulamos a los niños en el aspecto emocional, psicológico por lo tanto, se ha hecho un trabajo muy bonito aquí en el agua y estamos atendiendo 60 niños semanalmente nos encontramos con la directora del establecimiento la señora Vivian Forrat quien nos cuenta un poco cuál es el espíritu que se vive dentro de este hogar la escuela especial atiende una cantidad de alumnos de 85 por 9 cursos tengo retos múltiples de los cuales son atendidos 8 alumnos por curso con asistentes cada curso se atienden niños con deficiencia mental síndrome de Down, paralisis cerebral síndrome de Williams, síndrome de Red y algunos niños con Asperger y autismo los padres de estos niños están presentes en la educación que ustedes les brindan a estos pequeños sí, contamos con el centro de padres con mucho apoyo que ha estado durante muchos años con nosotros y los padres también se interesan pero sobre todo de los alumnos más pequeños de los grandes no es tanto el apoyo que tienen de su familia pero los pequeños sí lo tenemos y contamos con ellos existe la sensación en la comunidad muchas veces que estos colegios especiales son más bien silenciosos ¿existe la posibilidad que dentro de ellos los jóvenes puedan insertarse algún día en la sociedad? sí, tenemos varias experiencias de alumnos que se han insertado de manera independiente solo están trabajando en packing están trabajando en el totus están trabajando en una cocinería en una panadería están trabajando en distintas partes porque se les ha dado la posibilidad y la parte social es la que trabajamos nosotros que ellos tengan habilidades sociales ¿existe un taller de manualidades dentro del colegio? de mosaico ¿vamos a conocerlo? sí yo soy la profesora María Miranda D'Ameri hago clase en el taller mosaico ya creado hace dos años con este en la escuela con insumos que aportan los apoderados y que consigue el profesor muchas veces y nos ganamos un proyecto y aún no envíanos dinero estamos en espera de eso pero mientras tanto trabajamos con material de desecho ¿cómo desarrollan las actividades estos niños? su aprendizaje ya, su aprendizaje ustedes saben que hay que tener bastante paciencia con ellos es muy lento su aprendizaje pero logramos que ellos aprendan por ejemplo aprendieron a cortar con la máquina cortadora que tiene dimensiones ya, ha costado un poquito eso pero lo han hecho y después lizan las piezas y las van pegando al trabajo del mosaico propiamente tal cuando tienes hambre cuando tienes frío abajo de tu cara dame los pollitos hasta el otro día a cubrir un carito cuando la cabeza y abajo están los pies a un lado tengo un brazo al otro lado también tuviera cuerpo que me podría caer además tengo dos piernas que me sirven al poder y otras cosas escondieron pero ya las contaré Don Guillermo Valdivia 35 años 30 años sí, en este año compro 30 ¿qué ha significado, Don Guillermo todo este tiempo junto a estos niños que la receta principal es el amor? ¿qué ha sentido usted durante tantos años trabajar junto a ellos? o para ellos? no, de primera el contra de extraños pero después me salí acostumbrando con ellos y ya son normales son yo los conozco de chiquititos llegan al párvulo y después salen de 26 años algunos entonces son altos años que los veo siempre ¿y usted percibe el cariño de ellos hacia usted? sí 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 se nota el cariño y usted hacia ellos también claro y hay niños que han salido siempre me saludan el tío en todos lados muchas gracias como podemos ver aquí es todo diferente de la puerta hacia adentro se entiende y se percibe el cariño de toda la gente desde su directora hacia Don Guillermo que acabamos de conversar con él todos aman su trabajo respetan a los niños y ellos así lo sienten venga la puerta está ahí siempre abierta si usted quiere ser partícipe de esta gran bendición venga no se va a arrepentir venga